aquí está el amor te va a dar el sol ahí haciendo un calor un tremendo y mi amor se fue a cortar su pelo ahora agáchate así mi amor wow si se te cayó mucho pelo también a ti y acá ando yo toda grañuda ay siento que esta paraguas se va a volar y acá ando yo